Un cordial saludo a todos amigos y sean bienvenidos al canal. En el video del día de hoy les voy a estar hablando acerca de Beneficial Ownership Information, o BOE, por su silencio en inglés. Y este es un tema del cual se ha hablado bastante en las redes sociales, principalmente porque entró en vigor este año y afecta a la gran mayoría de empresas en los Estados Unidos. Así que si este es un tema que te interesa, quédate conmigo y enseguida comenzamos. Antes de entrar en materia, me gustaría invitarte, si aún no lo has hecho, a que le regales un enorme like a este video, te suscribas al canal y enciendas la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Acá hablamos generalmente de las compañías de camiones y todo lo que tiene que ver con su funcionamiento en general, así como también de temas relacionados al mundo empresarial en general. Así que si es un tema que te interesa, considera suscribirte. Ahora bien, ya entrando en materia, ¿qué es la información sobre la propiedad beneficiaria o BOE, por su silencio en inglés? Bueno, esto es un reporte obligatorio que la gran mayoría de empresas en Estados Unidos deben presentar en la página web de la Red de Control de Delitos Financieros, o FinCEN. Este requisito de presentación entró en vigor el 1 de enero del 2024 y su objetivo principal es recopilar la información sobre los dueños o máximos responsables de las empresas que hacen negocio en Estados Unidos. En contextos legales y financieros, esta información es crucial para la transparencia y la prevención de actividades ilícitas, como lavado de dinero, por ejemplo. Y también para dificultar que personas malintencionadamente oculten o se beneficien de sus ganancias ilícitas a través de empresas fantasmas u otras estructuras de propiedad opacas. Hasta el año pasado, prácticamente cualquier persona podía abrir una empresa en Estados Unidos sin que nadie supiera con claridad quién era el dueño o máximo responsable de esa empresa. Y ahora ya, debido a esta ley, este no será más el caso, ya que como te mencionaba anteriormente, en este reporte debemos proporcionar la información sobre quiénes son los dueños beneficiarios de esas empresas. Ahora bien, como casi todo en la vida, toda regla tiene su excepción y no todas las empresas tienen que realizar este informe. Aunque siendo realistas, si su empresa es con fines de lucro, lo más probable es que tengas que realizar el informe. En pantalla te muestro una lista de tipos de empresas que están exentas a realizar este informe. Póngale pausa a este video si es necesario para que vea cada una de las empresas. Y si su tipo de empresa aparece en esa lista, pues sepa que no tiene que hacer el informe. Ahora bien, si su empresa no aparece en la lista, eso quiere decir que usted debe realizar el informe. ¿Qué ocurre si su empresa no presenta este informe? Bueno, el incumplimiento de presentar este informe al FinCEN o el intento de proporcionar información falsa o fraudulenta puede dar lugar a sanciones civiles o penales, incluidas sanciones civiles de hasta 500 dólares por cada día que continúe la infracción, o sanciones penales que incluyen pena de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 10 mil dólares. Los directivos de alto rango de una entidad que no presente un informe VOY obligatorio también pueden ser considerados responsables de dicho incumplimiento. Además, una persona puede estar sujeta a sanciones civiles o penales por hacer, de manera intencionada, que una empresa no presente un informe VOY obligatorio o comunique información incompleta o falsa sobre la propiedad de la empresa. Así que como ya podemos ver, esto es un asunto bien serio al cual debemos prestar atención lo antes posible para evitar complicaciones al futuro. ¿Cuál es la fecha límite de presentación para este informe? Bueno, la fecha límite depende de cuándo tú abriste la empresa y es muy importante que prestes atención a la fecha ya que vas a encontrar mucha información en las redes sociales creando urgencia y metiendo miedo muchas veces con el propósito de venderles el servicio. Si su empresa fue creada o registrada para hacer negocios antes del 1 de enero del 2024, usted tendrá hasta el 1 de enero del 2025 para presentar su informe VOY. Si su empresa fue creada o registrada en el año 2024, usted tendrá 90 días calendarios para presentar el informe después de recibir el aviso que su Estado le envía informándole que la creación o registro de la empresa ya es efectivo. Si su empresa fue creada o registrada a partir del 1 de enero del 2025, usted tendrá solamente 30 días calendarios para presentar este informe, obviamente después de recibir el aviso que su Estado le envía acerca de que el registro de la empresa ya es efectivo. ¿Cuál es mi consejo para todas las personas que abrieron empresa antes del 1 de enero del 2024? Que si bien usted tiene todo el tiempo al mundo, tienes un año para realizar este informe, lo más recomendable es que lo realices lo antes posible y no sigas esperando. ¿Por qué hacerlo ahora? Por varios motivos, pero el primero y más importante es porque se les va a olvidar. El año 2025 va a llegar y se verán envueltos en un problema por no haber realizado el informe cuando tenían que haberlo hecho. El segundo motivo es que este informe se realiza literalmente en menos de 15 minutos. Es un procedimiento bien sencillo y que para beneficio de nosotros no tiene ningún costo asociado por parte del gobierno. En este informe, la información que debemos presentar es la información de la empresa, la información de la persona que es dueña o las personas que son dueñas de la empresa y dependiendo de cuándo se abre la empresa, también deberás proporcionar la información de la persona que presentó los artículos de incorporación u organización en la Secretaría de Estado para abrir dicha empresa. Como casi todo hoy en día, este informe se presenta electrónicamente en la página oficial del FinCEN y es muy importante que tengan en cuenta que si usted puede contratar a una persona para que haga esto por usted, no es obligatorio que lo haga. Usted mismo puede hacerlo y ahorrarse el dinero que un agente de servicio le cobraría por hacer este trabajo. Si usted no sabe cómo realizar este informe y quieres aprender a hacerlo y de paso ahorrarte un buen dinero, justo debajo del título del video les voy a dejar el enlace del video tutorial que ya tengo disponible en la Academia donde aprenderás cómo realizar paso a paso este informe. El tutorial que tenemos disponible ahora mismo es el de las empresas que abrieron antes del 2024 y en los próximos dos días estaremos subiendo el tutorial destinado a empresas que abrieron del 2024 en adelante. Así que dependiendo de cuándo veas este video puede que esté disponible o no ese tutorial. Y esto es todo lo que tengo para ustedes en el video del día de hoy, amigos. Espero haberle brindado claridad con este asunto. Como siempre, leo sus preguntas y comentarios y si aún no lo has hecho regálale un enorme like, suscríbete y enciende la campana de notificaciones. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.